...y salir. Reiteramos, Paula Romero, 18 años, 1,67. Jorge Baeza, estamos viendo imágenes de una preselectiva aquí en Sala de la Valleja. Contanos un poquito para la gente de Durazno Digital, para qué es que se está seleccionando hoy a las jóvenes. El día de hoy se realizó la selección de las candidatas a Mi Juventud y Mi Durazno, que van a participar en el evento de Noche de Reinas el 14 de diciembre. Correcto. Me dijiste que había casi 40 chicas. Sí, fueron más de 40 chicas que participaron de todo el departamento, de San Luis del Chí, de Lanquillo, Villa Carlos, de todas las localidades. Realmente se logró una integración muy buena y un número de candidatas que año a año se mantiene, siempre rondamos las 50 candidatas que se presentan a la preselección. Después elegimos, vamos a elegir en torno a 10 chicas para Mi Juventud, siempre es entre 8 y 10 o 12. Y elegimos también entre 12 y 15 para Mi Juventud. Noche de Reinas engloba dos eventos. ¿Cuál es la diferencia entre Mi Durazno y Mi Juventud? En Mi Juventud participan las chicas que por edad o por altura no pueden participar en Mi Durazno. En Mi Durazno participan las chicas que cumplen los requisitos para participar en los artámenes nacionales e internacionales. ¿Y cuáles son esos requisitos? Los requisitos son tener de 17 a 25 años, 1,65 metros de altura, ser soltera, sin hijos y, en este caso, nacida o residente en Durazno por 6 meses. ¿El día que se haga la noche de Reinas, 14 de diciembre, está ahí cerrado, es? Así es. Correcto. ¿De ahí surge una representante para Miss Uruguay? Claro, ahí se elige la Miss Durazno para Miss Uruguay. Bien. Las chicas que han ganado en otras oportunidades en Durazno y que han ido a Montevideo, ¿cuál ha sido su suerte? Han tenido buena suerte. Hubo un año que una chica la hemos enviado al exterior también. Han participado bien, han salido entre... Bueno, en el 2010, Magui Araujo estuvo entre las tres primeras. El año que ganó Patricia Callero, ella fue de una de las... No me acuerdo si se dio primera, o segunda princesa del momento, ya hace cuatro años. Bien, pero tuvo mucho éxito y siempre tiene una buena representación, también... Paula Esmeida fue otra chica que tuvo una buena representación. No llegó a estar entre las tres primeras, pero sí, recuerdo que estuvo entre las primeras seis dentro del pintaje, que no se comunica, que quizás hasta hoy no se había enterado, pero estuvo entre las primeras seis. Igualmente, ¿estar en ese selecto grupo le abre otras puertas? Claro, la idea es que ya desde las actividades, las experiencias que van tomando desde la preselección, que ya les vaya sirviendo a ellas en lo que es su formación, en lo que es su aprendizaje. Hoy, presentarse capaz que por primera vez, frente a un jurado, frente a un público, por más que lo hayan hecho bien, más o menos, que hayan fallado en algún detalle que no conocían, ya son partes que van formando su personalidad. Ahora, las candidatas que resulten elegidas van a trabajar con los coreógrafos de Miss Uruguay, van a tener otra preparación previa también, o sea, ya están ganando en conocimiento, ya van a seguir ganando en experiencia, ya van a ganar en exposición. Si ellas quieren ser modelos, quieren ser actrices, quieren ser figuras públicas, solamente lo hacen por placer. Son cosas que van sumando y que no pueden ponerla. Yo fui candidata a Miss Uruguay, tuve una preparación de tres días, con ensayo, con coreografía. Son cosas que van sumando y las ganadoras mucho más. Correcto. ¿Cómo se enteran las chicas si clasificaron luego de esta instancia? Se van a publicar en los Facebook de la oficina de la juventud de Uruguay y también se las va a llamar telefónicamente. A partir de ahí, de que son seleccionadas, ya empiezan a prepararse para el evento y también se les van a pasar todos los horarios de pruebas de ropa, de ensayos, lo que va a ser el desfile final, que tienen que estar, por eso, 100% preparadas, peruquería, maquillaje, que eso todo se les brinda la organización. ¿Quiénes trabajaron en el jurado hoy? En el jurado hoy estuvimos con Mauricio Hernández, director de la oficina de Juventud, Diego Mendy, asesor de la competencia de Durazno, y Silvana Uruguano, empresaria de aquí. ¿Y tu balance de la jornada de hoy, te vas satisfecho? Me voy satisfecho, creo que se repite el éxito año a año, que es algo muy difícil, ya son 5 años consecutivos, o sea, la renovación del equipo de candidatas, ya llega a un punto que es muy difícil hacerlo, pero se volvieron a presentar un número similar de candidatas, hay un buen nivel, un nivel muy parejo, y va a salir un buen evento, va a seguir manteniéndose, la participación cada vez de más chicas en lo que es Mi Juventud, o sea que sabemos que eso hace la formación a largo plazo para Mi Juventud. ¿Cómo un semillero? Claro, son chicas de 13, 14, 15 años, con un metro sesenta y ocho, un metro setenta, un metro setenta y cinco, creo que es la más alta, ¿no? Por el metro setenta y ocho de las candidatas de Mi Juventud, o sea, tienen menos de 17 años, y ya tienen unas características impresionantes para su juventud. ¿Para Miss Uruguay ya está la fecha? No, todavía no está la fecha, va a ser en abril probablemente. Correcto. Jorge Baeza, organizador, muchas gracias por tu tiempo para Durano Digital. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Y bueno, muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Nos despedimos, gente, los esperamos el 14 de diciembre. Las chicas se van a estar enterando.